1, 2, 3, 4, 5 Entre 5 y 6 son wey Pero el tramo si esta largo wey Si, osea, digo, si esta largo wey, pero no ¿Cuánto cobraron? 7 pesos 7? Si No mames ¿Cuánto cuesta el metro allá wey? 10 baros 5 No mames Si Allá ¿Dónde el lado? Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Eh Entre todos los votos No mames ¿Tú no tienes el de la WWE? ¿El de qué? ¿De la WWE? No No me gustan de luchas Ahí lleva gente, Erick, eh? Ahí lleva gente, Erick, eh? Escuchando ¿Cuál es la mierda? ¿Dónde vamos a lootear allá? Me están disparando, ¿eh? De atrás ¡Objetivo aquí! ¡Costir! Gas acercándose UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar ¿Estás remitiendo a Nomo o...? No No, güey ¡A la verga, Jocho! UAV enemigo arriba La zona no mueve, ¡vámonos! La zona no mueve, ¡vámonos! Un enemigo te está rastreando ¡Ten cuidado! Gas aproximándose Marcando nueva zona segura ¡Carento un güey ahí! ¡Trás de ti! ¡Trás de ti! ¡Hijo de perra, güey! ¡Uy! Dale, se me acabaron las balas ¡De vuelta a la pelea! Aquí siguen, ¿eh? Está pronto ¡Coño! ¡Para atrás! ¡Ah, p***! ¡Recibiendo fuego aquí! ¡No! ¡No! ¿Te las armas, Edu? ¡Baja! 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 Objetivo actualizado a la siguiente ubicación Siguiente objetivo localizado Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas Has de comprar el armamento nomás El gas está aproximando El efectivo es nuestro Coordenadas del punto recibidas Agarrame, güey Tiene una entrega de armamento en camino No, no, no Voy a agarrar la maca No, no te cuento Tiene la maca Ah, güey, se vi un perro de este, Erick Ya, ya Ve por ese subfusil Cancelen eso Es que digo que estaba viendo un torneo, güey, con la maca Y andaban usando todos la MAC, la OTS La CRIB y todo eso Y en medio del torneo, güey Le salió la actualización de las armas, güey Y ya nadie usó la CRIB, güey, y todo eso Después de eso, güey De la actualización, güey Todos a Sniper y todo el pedo, güey Los Peaky Blinders Se llamaba el güey Vamos para arriba, güey Vamos, sí Puta madre, güey Uy, no me liquidación, tal vez Alguien va a usar este equipo Trae un ataque No había aliado arriba Iniciando barrido del radar Ya no alcanzo nada Ahí anda gente, eh Movimiento Una beba, con todos los ataques, güey Atención Ataque a ellos de precisión Aliado el camino A ver que de rasgo aliado el camino Ya, güey, bueno Nada es pa gustar, güey Sí Ah, no, no Estás perdiendo terreno Cuando vieron nada Desde el hotel dejó salir El pecho de bombardeo Vamos para arriba, hay que aprovechar Ahí está Atrás de mí Ahí está bien Sin nada Atrás, atrás, atrás No, no, no Muerto Uy, T-Lim Tres, escopetas de 4, güey Ven, T-Lim, ven, T-Lim Soldado enérico acercándose Estás aproximándose Zona segura reubicada Va para adentro, eh Aquí se mueve uno Erick ¡Cállate, güey! ¡Déjame, güey! ¡Se está ardiendo esto, güey! ¡Trof, trof! ¡Vamos! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, sí! ¡Buenas, páginas! ¡No, bolanos! ¡Buenas, éstas más, güey! Salida, hay que salir Están enfrente, eh Voy a meter ataque Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino No, están aquí abajo, güey, están aquí abajo Ahí están, me dan aquí la una 36 en frente Quedan menos de días en pie, puedes ganar Ahí están, güey, eh Estás perdiendo terreno Eh, dale, güey Buena, buenísimo, güey Máltalo Vamos a la zona Ahí está Ahí viene la zona, yo me riego Aún tienen una misión que cumplimos Un chingo de luz acá, loco Se avienta un puto ataque, güey, así, random Sí, güey Yo traigo también ataque Yo también, güey Ahí, ahí, píjate, píjate Acá está, acá está, acá está Mi techo, mi techo, mi techo Mi techo, mi techo, mi techo Eh, venga, venga, venga Venga, venga, venga Eh, güey, venga, por favor, por favor, venga Zona segura, rechicada No, buenísima, güey No te creo Vamos a la zona Posición marcial Ataque aéreo Ahora Aquí traje tres, recibido Ataque en camino Eh, aquí lo tengo, güey Dale, güey Ah, güey Qué buena partida, güey Güey, le estaba haciendo a tres, güey En el cuartito de un amigo O sea, le estaban dando vuestros a la verga Ah, cabrón, la puta cinemática, güey Me quebraron Me quebraron Ahí está Ahí está Fue la trenzuda, güey Ajá No lloramos, malo Toma la pinche más los prendejos